Es igual, para mí somos tal, para cual. Mena. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya perdí a Pablo para siempre. Va, adiós conmigo. Igual y no, Afro. Ay, ¿cómo no? ¿Cómo no? Si ya sabe. Ya sabe que yo soy su admiradora secreta y seguro está enojadísimo porque cree que lo estuve engañando todo este tiempo. No puedo creer que a Daniela le haya dicho. De verdad. Bueno, ¿qué querías? ¿Que no le dijera? O sea, él pensaba que ella era su admiradora secreta. Pues sí, ten a razón. Pero ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Sabes qué? Mira, no le voy a dar ni chance, pero ni chance ni de que me diga nada ni que me reclame. Tengo un plan. Me voy a jugar mi última. ¿Qué vas a hacer? Ya vas a ver. Ya vas a ver. Mira, necesito que me hagas un favorcito. No, no, en la noche. Ah, sí, 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 claro. Necesito que te raptes a Pablo. Un rato. Para Valeria, él es Morgan, naco y enamorado de un imposible. No se quede mucho tiempo así para arriba. Mejor a la vuelta y vuelta como los pollos. Conozca más de esta historia en... Al diablo con mis guapos, el lunes 21 a las 8, 7 de centro. Pero con... De mis ojos, tú ves igual que yo. De mis ojos, tú ves igual que yo.